buenas noches amigos que tengo en subasta estas 6 hembritas de calidad vean lo bonito que son esas hembritas vean estas tres que están aquí y estas tres que están aquí vean lo bonito de esas hembras full huevos todas están vean la calidad bueno amigos espero que les gusten estas 6 hembritas en subasta hasta luego se les quiere